¡Chalón! La fe activa, el poder de Dios. Soy el padre Camilo Cardoso, sacerdote, experto en exorcismo y oración de liberación, guía espiritual. Quiero invitarte simplemente para que puedas crecer, te pueda ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino. Grandes milagros de fe suceden para ti, para los que creemos y le creemos a Jesús. Quiero que realicemos estas oraciones de liberación, de exorcismo y sanación con mucha fe, creyendo que todo es posible. Que hay un milagro para ti, que la última palabra la tiene Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está en el nombre de Jesús. El don de lengua del Espíritu Santo. Te pido Espíritu Santo que soples sobre cada persona que nos está escuchando ahora, para que reciba el don de lenguas. Porque a través de este don de lenguas el enemigo huye. El don de lenguas no puede ser interpretado ni leído por el demonio. Por tanto, es un lenguaje secreto de Dios con nosotros, de los ángeles con nosotros, de la presencia divina con nosotros. Todos tenemos ese don de lenguas. Podemos desarrollarlo. Todos tenemos la habilidad. Alabara, jarabara, alabanza, alabara, jarabara, alabanza. Sopla Espíritu Divino. Sopla ahora. Pues dice la palabra en primera de Corintios 14.2. Pues el que habla en lenguas no habla para hombres, sino para Dios. Pues nadie lo entiende, ya que él habla en espíritu cosas misteriosas. Eso es lo que nos dice la primera carta a los Corintios. Habla directamente con Dios. Lenguaje misterioso que es comunicado por Dios. Así que es importante que tú estás con el deseo de crecer y pasar al siguiente nivel en la vida espiritual. Debes desarrollar ese don de lenguas. Es una cosa que tienes que hacer en tu tiempo. Si no estás listo todavía, está bien. Pero además el don de lenguas se puede desarrollar. La habilidad se puede entrenar. No es que comenzó solo. Sí, pero también las habilidades se entrenan. Y todos recibimos los dones del Espíritu Santo el día que somos bautizados. Entre ellos recibimos el don de lenguas. Que toca desarrollarlo, sí. Eso es como un músculo. Cuando usted va al gimnasio, tiene el brazo delgadito. Pero empieza a hacer deporte, a moverse, a moverse. Un mes es un año en el gimnasio. Y el músculo empieza a ponerse fuerte, duro. Así también es el don. Hay que entrenarlo para que reviente, para que se manifieste. Vale en el nombre de Jesús. Dice la primera carta a los Corintios 14.15. Entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu Santo, pero oraré también con la mente. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con la mente. Dice primera de Corintios 14.18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Es decir, a Dios le gusta el lenguaje. Le gusta que hablemos en lenguas. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Primera de Corintios 14.4. Bueno, veremos cuatro tipos de lenguas. Cuatro tipos de lenguas. La primera, el que habla en una lengua que desconoce y le entienden claramente los presentes que hablan en esa lengua. Por ejemplo, tenemos el caso de Hechos de los Apóstoles, versículo 2. Del capítulo 2, perdón, del versículo 4 al 8. Donde están hablando y se escucha el mensaje cada uno en su propia lengua. Por ejemplo, una persona predica y hay diferentes personas de diferentes lenguas en el auditorio y cada uno escucha en su lengua. El segundo tipo de lengua, el que habla entiende al que escucha en su propia lengua. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Hechos 2, capítulo 2, versículo 6. Número 3. El que habla dice palabras, sonidos que no tienen sentido. Para ello, de algún modo expresar en su oración el corazón de Dios. Esto puede pasar en privado o en público, en grupos de oración, carismáticos. Esas palabras, sonidos normalmente no se pretende que se entiendan. No es necesaria una interpretación espiritual o traducción. Como explica San Pablo, pues el que habla en lenguas no habla para hombres, sino para Dios. Pues nadie lo entiende, ya que él habla en espíritu de cosas misteriosas. Primera de Corintios 14, 2. Alabara, por ejemplo, don de lenguas. Alabanza, Espíritu Santo. Dame don de lenguas ahora. Alabara. Este es don de lenguas, sí. Y aquí aplicaría este tipo de lengua, que es el tipo de lengua número 3. Y el tipo de lengua número 4, dentro de este don del Espíritu Santo, es la capacidad de profetizar. En este caso, el que habla expresa con palabras, sonidos, algo cuyo significado es desconocido. Y normalmente no es una lengua conocida. Después de proclamar esto en la reunión, se debe dar la interpretación. Esto es una interpretación recibida espiritualmente, bien con la persona que habla o con otro. Primera de Corintios 14, 27. En el nombre de Jesús, yo lo creo en fe. Entonces, el don de lengua, recibelo. Por la sangre de Jesús, Espíritu Santo, sopla ahora. Sopla. En el nombre del Señor, los que hacen el seminario de vida en el Espíritu, los que oran al Espíritu Santo, hacen la novena al Espíritu Santo, están constantemente clamando la defusión del Espíritu Santo. Él viene en ayuda de nuestra debilidad, dice la palabra de Dios. Es decir, que no sabemos orar, intercede por nosotros con gemidos inefables, dice la palabra de Dios. Es decir, mi hermano, es un don espontáneo, bello, que se da en las personas de fe. Hay que alabar y bendecir. Y solo llega, solo llega y cuál es como el termómetro para decir que ese don es auténtico o no. Que me trae paz, que me conduce a la fe, que me conduce a la oración, que trae un mensaje, pero no sé cuál, pero lo trae. Ese es el don de lenguas, el don de lenguas que edifica a la comunidad, el don de lenguas que fortalece la vida espiritual. Y hay quienes interpretan las lenguas también, es otro don espiritual, otro don que se da en la comunidad. Pero es muy importante la apertura, la apertura que tenga la persona ante la oración. No se ponga como tensionado o tensionada en la oración, deje fluir, deje fluir. Y poco a poco llegarán las palabras al punto de que la lengua se enreda sola y empieza el don de lenguas a fluir. Es maravillosa la experiencia. Dios te bendiga en este maravilloso don de lenguas. Sopla Espíritu Santo ahora y recibe el don de lenguas por la sangre de Jesús. Si quieres aprender de los dones espirituales y recibir una escuela de carismas, que las estamos impartiendo en nuestra escuela de carismas, de modo online o presencial, o quieres invitarlos también a tu casa para hacer sanación y bendición en el nombre de Jesús, quieres invitar al Padre Camilo, lo puedes hacer. Por favor, escucha este audio y compártelo con la gente para que pueda aprender todos estos conocimientos secretos que vienen del Espíritu Santo, que son secretos porque no los estudiamos, no estudiamos, pero están en la Biblia, están en la historia de la iglesia, en la patrística, en todo el fenómeno neumatológico del Espíritu Santo. Si estás pasando, mi querido hermano, mi hermana, una situación de depresión, ansiedad, de carga, me puedes escribir a mi correo para que me contactes para recibir la terapia de la sangre de Jesús. Mi querido hermano, mi querida hermana. Y si quieres celebrar las misas gregorianas, son 30 misas seguidas que se celebran. Comenzamos el día 1 de cada mes a celebrarlas y tenemos un equipo de sacerdotes de todo el mundo, así que nos puedes contactar para ayudarte en este proceso, para pasar al siguiente nivel. Recuerda que la fe activa el poder de Dios. Recuerda que Dios te bendice, que Dios te ama, que Dios te cuida y que tú eres valioso, bendecido. Un abrazo de luz para ti. Te quiero muchísimo. ¡Chalom! ¡Chalom! Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email. Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el Padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada, el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la Cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, derruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del Padre Camilo es camilosacerdote.com También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios, porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida. En el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Amén.